El destituido presidente de la Confederación Panamericana de Ciclismo, Papácil, el señor José Manuel Pelai. El destituido presidente de la Confederación Panamericana de Ciclismo, Papácil, el señor José Manuel Pelai. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Zepertit. dollar-hit donde tocaba la medalla luego sentía que no me la que no me la ganaba pero bueno con mucha motivación para llevarme una medalla individual una medalla de oro a mi país poder sumara a mi delegación y pues muy contenta con el resultado al final. Así la verdad que no sé entonces fue muy bien como delegación hoy de cuatro pruebas de pojawos cuatro finales que tuvimos las cuatro medallas fueron de oro estoy muy contenta por por ese gran resultado de méxico de todos mis compañeros creo que todos mostraron una gran competencia, cada quien se concentró en lo suyo y creo que también esto es el resultado de un buen ambiente que se está viviendo en el ciclismo de México en la parte técnica donde nos han dado una gran responsabilidad y una confianza para que cada quien pueda hacer su mayor esfuerzo, que todas las piernas han hablado por sí solas y bueno, es un ambiente, te digo, sano, sin contaminación y creo que se está reflejando el resultado de México llevándonos muchas medallas de oro en esta modalidad de la pista creo que habla bien de algo bueno vamos a estar haciendo y bueno, a pesar de las adversidades que tenemos como en el país, de nuestra disciplina pero los atletas estamos sacando la casta, estamos demostrando que podemos estar en la pelea y yo creo que es un ciclo muy interesante, muy prometedor para todos los atletas y bueno, continuar con los buenos resultados, tenemos próximamente el campeonato del mundo donde esperemos también sumar muchos puntos a los Juegos Olímpicos vamos a una delegación muy grande y bueno, el compromiso de los atletas de México se está anotando muy bien, la gente muy cálida, el clima ha sido un poquito loco pero bueno, es parte de los Juegos Centroamericanos, de lo del Caribe y siempre los Juegos Centroamericanos